La casa de Ana Frank En Amsterdam y el Museo del Holocausto en Estados Unidos informaron el viernes que según varios documentos, el padre de Ana, Otto, trató de juntar dos veces los papeles necesarios para obtener las visas estadounidenses. Después trató al parecer de solicitar permiso para ingresar a Cuba, sin embargo, los esfuerzos de la familia para escapar fueron en vano. Al final, se ocultaron de los nazis en Amsterdam el 6 de julio de 1942, exactamente hace 76 años. Foto de internet Me veo obligado a tratar de emigrar y hasta donde puedo ver, Estados Unidos es el único país al que podríamos ir, escribió Otto en inglés a un amigo en Estados Unidos en 1941. Los esfuerzos del padre por sacar a la familia de Holanda y llevarlos a Estados Unidos comenzaron en 1938, un año turbulento cuando la Alemania nazi se anexionó parte de Checoslovaquia durante el Tercer Reich. El 9 de noviembre de ese año, los nazis aterrorizaron a los judíos en todo el país en la violenta, Noche de los Cristales Rotos. En la carta que Otto Frank escribió en 1941 a su amigo Nathan S. Trauss dice que presentó una solicitud en el consulado estadounidense en la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam en 1938. Sin embargo, también menciona que, todos los papeles han sido destruidos, porque el 14 de mayo de 1940, mientras la familia Frank todavía estaba en lista de espera para ver si les daban la visa, el consulado estadounidense quedó devastado durante el bombardeo alemán y todos los documentos se perdieron. Sin embargo, incluso si no se hubiera perdido la solicitud de visa, hubiera sido muy difícil que los Frank emigraran a Estados Unidos, ya que miles de personas estaban buscando refugio cada año en ese país para el momento en que la guerra comenzó en 1939. En ese entonces el gobierno estadounidense estaba emitiendo menos de 30.000 visas anuales con información de AP.